¿Cuáles son los materiales básicos para hacer amigurumis? Soy Eva de Amigoodolls y esta es una de las preguntas que más me hacéis. Sobre todo me pedís recomendaciones de marcas de hilos. No me gusta hablar de marcas en concreto porque a lo mejor alguna es difícil que la puedas conseguir dependiendo del país donde vivas, pero voy a intentar darte diferentes opciones. Vamos a ver uno a uno todos los materiales básicos que necesitas para tejer amigurumis. Vamos a empezar por la herramienta imprescindible, la aguja de ganchillo. Las podemos encontrar en diferentes tamaños y materiales. Principalmente las puedes encontrar de bambú, de plástico o de aluminio. Mis favoritas son las de aluminio y sobre todo que tengan mango ergonómico. Es muy útil si vas a tejer durante muchas horas seguidas para evitar lesiones. Mis agujas favoritas por encima de todas las demás son las de la marca Tulip, como esta de aquí. En segundo lugar, las de la marca Clover. Las dos son muy buenas marcas. Se agarran muy bien, el hilo resbala de maravilla y se puede tejer muy bien con ellas. Son muy cómodas. Para empezar no necesitas hacer una gran inversión, pero a la larga sí que te recomiendo que te hagas con un aguja de ganchillo de calidad. Es una inversión que te va a durar muchísimos años. En la descripción te voy a dejar todos los links por si les quieres echar un vistazo. El marcador de puntos lo utilizaremos para marcar el inicio de las vueltas. Lo colocaremos así por las dos hebritas que forman el punto y cerraremos. Esto nos indicará dónde empieza cada vuelta y nos facilitará mucho la labor a la hora de tejer. Son muy útiles sobre todo cuando empezamos a tejer y nos cuesta más identificar dónde empieza cada vuelta. Yo los continúo utilizando siempre cuando tejo. Hay muchos tipos de marcadores, como estos de tipo candado, estos que son más finitos o estos decorativos. Mis favoritos son los de tipo candado, pero cuando tejo con un hilo más fino utilizo estos porque al ser más finitos no dejan agujeros en el tejido. La verdad es que puedes marcar las vueltas con cualquier cosa, con un imperdible, con una horquilla o incluso con un hilo de otro color. Hay muchos tipos de ojos de seguridad y están formados por dos piezas. El ojo que se coloca por delante atravesando el tejido y el cierre de seguridad que puede ser de plástico o también puede ser de metal que se colocaría de esta manera por detrás. Habría que hacer mucha fuerza y ya no se saldría. Si el amigurumi va a ser para un niño pequeño te recomiendo que en lugar de colocar los ojos de seguridad los bordes con hilo. Los alfileres los utilizaremos para sujetar las piezas en su sitio antes de coserlas o también para marcar por ejemplo por donde vamos a bordar los ojos. Yo utilizo este tipo de alfileres que son de patchwork, que son muy finos y largos porque así podemos recolocar si no nos acaba de gustar bien donde nos ha quedado y tenemos que asegurarnos muy bien donde vamos a coser porque eso nos evitará luego problemas de que no nos hayan quedado exactamente donde queríamos. En cambio para marcar por donde voy a bordar utilizo este tipo de alfileres porque al tener una cabeza tan pequeña me permitirá ver por donde estoy bordando y hacerme mejor una idea del resultado final. Puedes utilizar cualquier tipo de alfiler que tengas en casa. Es imprescindible tener una aguja de coser de ojo grande o aguja lanera. Puede ser de plástico o de metal. Y puede ser con punta o con la punta roma, o sea con la punta redondeada. Yo te aconsejo que sea de metal con punta porque te será más fácil coser con estas agujas. Además si no es muy gorda también te puede servir para bordar los detalles del amigurumi. Unas tijeras para cortar el hilo. Mejor si son pequeñas porque así te las puedes llevar en tu bolsa de labores. A mí me gustan estas porque son bonitas pero te puede servir cualquier tipo de tijera que corte bien. Me habéis pedido mucho que os recomiende hilos para tejer amigurumis. Aquí te voy a dejar un vídeo sobre tipos de hilos para tejer amigurumis. Pero ahora vamos a hablar de marcas. Voy a hacer dos distinciones. Os voy a recomendar algunas para las que acabáis de empezar a aprender o estáis aprendiendo a tejer. Y las que ya sabéis tejer. Bueno para tejer amigurumis mi lado favorito es el algodón 100%. Y para principiantes te voy a recomendar dos marcas. El Happy Cotton de DMC y el Basic Cotton de Mondial. Los de Happy Cotton vienen en estos ovillitos de 20 gramos y el Basic Cotton de Mondial en ovillos de 50 gramos. Las dos marcas tienen muchísima variedad de colores. El Happy Cotton es un pelín más grueso pero la diferencia es mínima. Y el Mondial es un poquito más suave. De precio sale un poquito más económico el Mondial Basic Cotton. Pero el Happy Cotton al llevar menos hilo sale más barato. Es decir, este ovillito cuesta menos dinero que este pero aquí va más hilo. Entonces en realidad este sale más barato. Los dos los puedes tejer con aguja de 2,5 o 3 milímetros. Y son mis favoritos para principiantes porque además de que son un poquito más gruesos están muy bien torsionados. Su hebra está muy retorcida y eso hace que resulte más fácil tejer con ellos. Mi recomendación de marcas de hilo si ya no eres principiante. Bueno, cualquiera de estas dos que hemos visto te pueden servir muy bien también. De hecho a mí me encanta utilizarlas. Pero también tenemos otras marcas como por ejemplo Drop Safran. Que es un hilo muy económico y con bastante variedad de color. Su relación calidad precio hace que sea uno de mis hilos favoritos. El algodón orgánico de Casasol de la talla M es un algodón muy bonito. Con mucha variedad de color y un precio medio. También es uno de mis favoritos. El DMC Natura Just Cotton es un algodón de mucha calidad. Pero su precio también es bastante elevado. Lo que me gusta mucho de esta marca es su amplia variedad de colores. El Rainbow Cotton 8.4 de la marca Hobbit tiene muchísima variedad de colores. Y buena relación calidad precio. Los ovillos son bastante económicos. Por último voy a hablarte de un hilo que no he probado yo misma pero que me han recomendado. Te lo voy a decir para darte más opciones por si no tienes posibilidad de conseguir estos hilos en tu país. Se trata de Rosarios Regata. Tiene una amplísima gama de colores y es un algodón de muy buena calidad. Todos estos ovillos son intercambiables entre sí. Podrías tejer con todas ellas mezclándolas. Yo utilizo aguja de 2,5 para este grosor de hilos. El motivo de que no te haya recomendado estos hilos para principiante es porque sus hebras están muy abiertas. Cuando tejes con ellas es muy fácil que la aguja te atraviese entre los hilos. Y es añadir una dificultad más para una principiante. Por eso prefiero utilizar estas marcas que tienen mejor torsión. Otro hilo que me gusta mucho es este, Katy Alabama. Este hilo es 50% algodón y 50% acrílico y tiene una bonita gama de colores. Utilizo este hilo normalmente en mis vídeos de tips porque es un pelín más grueso. Lo tejo con aguja de 3,5 y queda muy bonito y muy esponjoso. Y el último material que nos faltaba es el material de relleno. Lo puedes encontrar bajo muchos nombres. Floca, vellón siliconado, algodón sintético, fibra sintética. Lo puedes comprar en mercerías, en colchonerías, en algunas tiendas de lana y en tiendas online. También existen alternativas ecológicas como el relleno de algodón reciclado de Huket. También podrías reutilizar el relleno de un cojín o reciclar el relleno de un peluche que ya no quieras, por ejemplo. Bueno, pues estos son todos los materiales básicos que necesitas para hacer amigurumis. Gracias por acompañarme y hasta el próximo vídeo.